Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a eliminar los archivos innecesarios de nuestra PC. Cuando digo archivos innecesarios me refiero a los archivos temporales que crean las aplicaciones cuando las usamos y el sistema operativo. Estos archivos lo único que hacen es ocupar espacio y ralentizar la computadora. Ok, lo primero que debemos hacer, obviamente, esto lo sabe todo el mundo, es vaciar la papelera de reciclaje. Hacemos clic derecho en la papelera y luego en vaciar papelera de reciclaje. Bueno, esto lo saben todos. Ok, lo siguiente es muy fácil de hacerlo. Hacemos clic en inicio, luego en configuración, entramos en la primera opción, sistema, y ahora en almacenamiento. Aquí podemos ver que nos dice, así es como se usa tu almacenamiento y como puedes liberar espacio. Y nos muestra las categorías. Desde aquí podemos desinstalar aplicaciones, eliminar videos, y quitar los archivos temporales. Si hacemos clic en mostrar más categorías, tendremos más opciones para liberar espacio. Pero lo que a nosotros nos interesa es eliminar los archivos temporales. De todos modos, si quieren saber cómo liberar mucho más espacio, les recomiendo que vean este video. En él explico detalladamente cómo limpiar la PC de forma correcta. Bueno, hacemos clic en archivos temporales, aquí. Ahora podremos ver que está examinando. Mientras tanto, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Y si quieren aprender a optimizar y mejorar su PC con Windows 10, aquí les dejo una lista de videos. Bueno, en mi caso puedo liberar 61 1,2 megabytes. Ahora presten atención con esto, por favor. Esta opción, descargas, por favor no la marquen. No la marquen porque se va a eliminar todo lo que tengan en esa carpeta. O sea, los videos, las imágenes, la música que descargan de internet, se guarda en la carpeta descargas. Y si la marcan, se va a eliminar. Por eso es recomendable dejar marcadas las que aparecen por defecto, las que ya aparecen marcadas. Limpieza de actualizaciones, miniaturas, caché, etc. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dar clic en quitar archivos. Esperamos un ratito, o un rato, la verdad no lo sé, en mi caso va a ser un ratito porque no tengo mucho que liberar. En el caso de ustedes, si tienen mucho, les va a demorar más. Bueno, ya terminó la limpieza. Aquí podemos ver que dice limpieza de archivos temporales completada. Y vieron que es muy fácil. Ya saben que si quieren aprender a optimizar y acelerar su computadora con Windows 10, aquí les dejo una lista de videos. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.